Durante años hemos escuchado en Canarias que no se podía invertir en educación infantil por dos motivos fundamentales. Uno de ellos porque no estaba considerada en la legislación estatal como una etapa educativa y lo segundo es que, por consiguiente, pues no había inversión estatal al respecto. Mientras tanto, nos hemos situado a la cola del Estado porque en otras comunidades autónomas sí se apostó por seguir invirtiendo en plazas públicas para educación infantil, mientras Canarias no lo hizo. En estos momentos se dan las circunstancias de que la legislación estatal considera a la educación infantil como una etapa educativa y se da la otra circunstancia, además, de que el Gobierno del Estado ha decidido destinar 130 millones de euros para implementar la educación infantil en todo el conjunto del Estado. Por tanto, se añade aquí en Canarias la circunstancia de un Gobierno que tiene la voluntad política de caminar en esa dirección tal y como estaba firmado en el pacto de gobierno. La semana pasada nos presentó la señora consejera de Educación el plan estratégico para implantar la educación infantil cerca de tres años en Canarias y estamos muy lejos del nivel medio del Estado. Por tanto, el diferencial con respecto al resto del Estado es en torno a unos 8.500 plazas en estos momentos. Eso nos exigiría, teniendo en cuenta que todas las comunidades autónomas con estos 130 millones también van a crecer en oferta de plazas de educación infantil, nos exigiría que como mínimo creciéramos cada año en torno a unas 650 plazas mínimo y mantener eso sostenido en el tiempo. Por tanto, seguramente tendremos que hacer un esfuerzo aún mayor que el propio contenido en el plan para poder romper con esa brecha en un periodo de tres a cinco años, que es el tiempo previsto que debiéramos tener para ponernos a la media del Estado en ese momento. Sobra decir que la educación infantil y la pronta escolarización compensa desigualdades, favorece la conciliación familiar y laboral, favorece los cuidados, es una etapa educativa vital y también que la apuesta por lo público es fundamental. Desde Sí Podemos Canarias apostamos por la educación pública porque consideramos que hacerlo es apostar también por garantizar los derechos de la ciudadanía.